Desde que terminó el pasado proceso electoral, el reylecto Juan Carrillo Soberanis inició una cacería de brujas al interior del Palacio Municipal en Isla Mujeres, con cambios absurdos de personal tan insensatas como ordenar a un trabajador en silla de ruedas a la inspección de tortugas durante las noches, o enviar de auxiliar de intendencia de la isla a las oficinas de Rancho Viejo. Lamentable lo que está ocurriendo y los tratos que reciben los trabajadores del ayuntamiento, un trato déspota del parte del director de Recursos Humanos, Martín Trejo. Pero la responsabilidad no solo es de este funcionario, sino del propio Juan Carrillo Soberanis, ya que es el quien está detrás de toda esta persecución para poder meter a sus nuevos incondicionales, presionando a todos aquellos que no participaron en su campaña, transfiriéndolos a lugares de castigo como el basurero, relleno sanitario, en la limpieza de alcantarillas, Punta Sam y Rancho Viejo en la zona continental.